Fue arrestado por agentes de la Policía Nacional, acusado de varios robos de motocicletas. Los detalles fueron ofrecidos por la vocero del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Que efectivos agentes del Departamento del DICRIN de nuestra Policía Nacional se trasladaron al municipio de Villa Tapia, con el objetivo de apresar a un hombre de 27 años por tener órdenes de arresto en su contra, acusado de varios despojos de motocicletas. El detenido es Pedro Luis de la Rosa Sosa, de 27 años, quien reside en el sector Los Cocos del municipio de Villa Tapia. Según el informe, el detenido estaba siendo buscado por nuestros agentes mediante las órdenes de arresto en su contra, en perjuicio de los nombrados Samuel Marizán y Diego Arturo de la Cruz, quienes acusan al detenido de que este, en compañía de un tal Alexander, despojó al primero de los denunciantes de la motocicleta marca Octauro de color negro y al segundo de los denunciantes la motocicleta marca Octauro modelo CG de color negro. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.